Hola amigos, algunos jugadores de la Vinotinto Sub-21 que quedaron subcampeones del Mauriz Revelo llegaron a Venezuela y estuvieron con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez que habló para Tama Estéreo sobre las eliminatorias al Mundial del Año 2026 En las eliminatorias estamos discutiendo el nuevo formato, si habrá cambio o no, aparentemente no iniciará en marzo de 2023 y serán 6 cupos y medio para el Mundial 2026 declaró Jiménez que dijo esto sobre Yibova, la actual marca de la selección Este año vence el contrato con Yibova y estaremos decidiendo cuál será la mejor opción vamos a tener varias opciones para elegir Hace meses se hablaba de la marca Puma para estar con Venezuela Al respecto del pago del salario del técnico de la selección José Pekerman dijo esto La parte económica con el cuerpo técnico de Pekerman va bastante bien Hay confianza de ambos lados, dijo Jiménez Sobre los próximos partidos amistosos de Venezuela, esto declaró Viene la fecha FIFA de septiembre, se están preparando los partidos No serán en Venezuela, de momento estamos apuntando a jugar afuera Y sobre las deudas, aún hay deudas por sanar Pero hemos hecho muchas cosas buenas Y vamos sumando poco a poco Levantamos muchos departamentos que no funcionaban Por otro lado, el mediocampista Keanu Schneider, que nació en Alemania Pero es venezolano por su madre No continuará con el Werder Bremen Y queda como agente libre Schneider que estuvo por 6 años en el equipo de la Bundesliga En Argentina, Luis Mago es oficialmente nuevo jugador del Banfield De la primera división de Argentina El defensor que llega luego de estar 6 meses con el Nuflense de Chile Mago de 27 años que pasó con éxito los exámenes médicos El defensor firmó hasta diciembre de 2023 con el taladro Hablando de defensores, reporta Mario Sánchez que Joshua Mejías No va a continuar con el Veytar Jerusalén de Israel Y regresará al Leganés de la segunda división española Para hacer pretemporada y definir su futuro La Universidad de Chile informó que Anderson Contreras no seguirá en el equipo chileno Y regresará al Caracas tras la finalización de su préstamo Una vez que regrese deberá ser sometido a una nueva operación Cuando ya antes había sufrido una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla Por amistoso, Josef Martínez marcó este gol al minuto 4 En la victoria del Atlanta United de 3-2 ante Pachuca También John Murillo marcó en un amistoso con el Atlético San Luis Que ganó 0-4 contra San Antonio Los jugadores venezolanos del millonarios Eduardo Sosa y Richard Celis No fueron convocados para el juego de hoy contra Atlético Bucaramanga por la Liga Colombiana El mediocampista de 19 años, Telasco Segovia, regresó a Venezuela Luego de quedar su campeón en el Maurice Revelo El jugador se tomó esta foto en donde se le ve con el trofeo de MVP roto Otro que regresó a Venezuela es el central John Chancellor Que está como agente libre El jugador se encuentra entrenando con su ex equipo, el Mineros de Guayana El delantero panameño Alfredo Stephens, del 9 de octubre de Paraguay Firmó contrato con el Puerto Cabello Stephens, que el año pasado jugó con el Aragua Otro jugador que ya firmó con el Puerto Cabello es Juan Colina Ex-deportivo Táchira De acuerdo a Mario Sánchez, el central Adrián Martínez Rescindió contrato con el Always Ready de Bolivia Y ahora está como agente libre El Mineros de Guayana anunció oficialmente la salida del atacante René Alarcón Que iría al Hermanos Colmenares Al igual que Junior Moreno y Rosmel Villanueva Informa Elio José Suárez que el central Jesús Quintero Tiene posibilidades de salir del Deportivo Táchira En busca de continuidad, tiene ofertas del exterior Este es el fin del video Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo En la próxima nos reencontramos con más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!